No voy a sufrir, pero soy de otro lugar Buscarme las mentes por mi otro lugar No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para dar tu amor Tomando, llamando, me pasé la noche Y te cae el viento al amanecer Vuelvo a recordarte, lo tengo que ver Y vuelvo a cantar y olvidarte otra vez Aunque te siento que jamás voy a cantar Y llorándote el resto de mi vida Y comiéndome besos mil amantes Y comiéndome besos mil amantes Y coniéndome besos mil amantes Y coniéndome besos mil amantes Y comiéndome besos mil amantes Y coniéndome 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 besos mil amantes el ordeño, así que suelta la pariente. En 1911, les voy a explicar muy bien. Mantérenme a los hermanos y a un primo hermano también. Un cuello es lente de orir, vuelvo a las seis de la tarde. Murieron los baronetes, en los manos del cobalde. Carreras tantes en las sienas, esas carreras del cielo. Perdieron vida y carayos, y perdieron su Perú. ¡Gracias! 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.